Hola, buenas tardes amigos. Establecemos el contacto desde el estado de Carabó, específicamente en el municipio de Naguanagua, para comentarles cómo continúa el abastecimiento de gasolina en nuestra entidad. Les podemos decir que según un recorrido que hemos realizado por los municipios San Diego y Naguanagua, todavía a eso de las 10 de la mañana no habían comenzado a despachar. Por supuesto, las colas son kilométricas y las personas están durmiendo en los alrededores de las estaciones de servicio desde la noche anterior e incluso 12 días antes. También hemos conversado con algunos ciudadanos para saber en qué opinan ellos acerca de la cuarentena. Recordemos que el régimen de Maduro aplicó este sistema de 7 más 7 y este sería el tercer día de cuarentena radical. Pero estas personas han afirmado que lo que ven en las calles y lo que se ve en el transporte público es todo lo contrario. Vamos a escuchar parte de lo que recogimos para todos ustedes. Desde las 8 de la noche. ¿Por qué decimos que se sacó las en la noche, desde la noche? Para poder echar, para poder quedar de 39, porque si no nos colocamos. No, yo tenía alrededor de dos meses que no colocaba gasolina a mi carro, de hecho hasta la batería se le dañó porque el carro está parado. Y no hay manera de echar gasolina porque irte a una bomba antes del lunes tenía que pagar 80, 40, 50, 60 dólares. Que no lo ganamos, aquí en Venezuela no lo ganamos, ni haciendo lo que, bueno, al menos que vendamos gasolina. La necesidad de que tenemos que salir a trabajar, yo soy contador, no he podido salir a trabajar porque no tengo gasolina para dirigirme a las empresas. Bueno, el transporte lo veo, está normal pues, bueno, pasa una, otra, pero sí, la gente está tranquila pues. El transporte es poco y la demanda es mucha pues, entonces igualito tienen que... Las personas consultadas indicaron que no se está respetando el distanciamiento social en las unidades de transporte público. Amigos, esa es parte de la información que les podemos dar a esta hora desde la entidad carabobeña. Adelante.